Puebla, AFP-2 Dos agentes de la Fiscalía Mexicana asignados al Interpol murieron este miércoles en el estado de Puebla durante un operativo para detener a un criminal buscado en Estados Unidos por homicidio, informaron autoridades locales. La movilización ocurrió en la Catlán de Osorio, a 255 kilómetros de Ciudad de México, lugar caracterizado por su alto nivel de expulsión de migrantes y recientes actos de violencia. Los agentes fueron agredidos por un individuo armado durante un operativo, punto punto punto, en el cual se daría cumplimiento a una orden de detención provisional con fines de extradición internacional, informó la Procuraduría General, Fiscalía, en un comunicado. Los agentes buscaban a un hombre identificado como Orlando Polley no se da a nombre completo buscado por la Oficina Federal de Investigación, FBI, por sus siglas en inglés, de Estados Unidos. Sabemos que al verse acorralado y para que no lo detuvieran, el propio Orlando les disparó a los compañeros y luego escapó, dijo la AFP una fuente de la Secretaría de Seguridad de Puebla. Orlando era buscado con fines de extradición por el homicidio en octubre de 2012 del entrenador de un equipo juvenil en Nueva York en medio de una riña. Ahora se suma una investigación por el homicidio de los dos agentes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!